¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Volaron la AMIA, igual que en la embajada de Israelis, están retirando chicos encangrentados, mujeres, niños, hay gente destrozada. La tragedia en Buenos Aires se vuelve a repetir. Dice, a las pocas horas de la voladura de la Mutual Judía, más de 150.000 personas repudian bajo la lluvia en la plaza de los dos congresos el ataque terrorista. Después de años de investigación, el atentado sigue impune. Buenos Aires, 1994. Con Você parte de todos cervos de la Comunidad, Los atentados, las cosas así como que recordás mucho tiempo son como pequeñas heridas que te quedan, entonces te acordás bien de esos momentos. Creo que las fotos del día del atentado y las fotos de la marcha están todas trazadas y cortadas al medio por el dolor. El atentado es el momento, es la eclosión, el terror, el no entender y lo otro es cuando baja el dolor, que no sé cuándo se siente más dolor. Creo que se siente más dolor cuando baja el dolor y cuando empezás a sentir la ausencia. Yo soy Eduardo Longoni, soy fotógrafo. Empecé a trabajar en el 79 en Noticias Argentinas. Esa fue mi escuela, el lugar donde aprendí y ahora hace más de 20 años que trabajo en Clarín. La fotografía te denota, te denota calor, te denota gritos, te denota situaciones a veces de mucha tensión y a veces te denota situaciones mucho más calmas y tranquilas. Me parece que ahí había una tristeza que se mezclaba con el silencio. Además yo tengo el sonido de ese día, había silencio. ¿O estaba ahí? Se borró. ¿Qué es el nombre? Andrés. Mi marido, que se llamaba Andrés Malamud, era arquitecto, tenía 37 años y él estaba contratado por la AMIA para hacer una refacción que estaban haciendo en el edificio. Tenía una empresa, no trabajaba en la AMIA y tenía varias obras al mismo tiempo. Una de ellas, la refacción del edificio y por eso estaba acá esa mañana. A mí me desagrada estar, venir a la AMIA. No, 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 no es solo donde me sienta a gusto. Me parece que, no sé, bueno, acá murió un montón de gente. O sea, entro y pienso en esto volando. Me da mucha impresión, no me gusta. O sea, de hecho, durante muchísimos años, después que construí un edificio, no entré nunca. En realidad lo que más siento que es la AMIA es el... los nombres afuera. Eso para mí, lo de adentro es como... no sé, no me gusta. Mi nombre es Diana Malamud, integro Memoria Activa y el que era mi marido, Andrés Malamud, murió en el atentado contra la sede de la AMIA. Yo fui a esa concentración de los paraguas, no tenía paraguas. Y tampoco me molestaba mojarme. Me acuerdo que llovía, que había carteles en todos lados que decían la auténtica solidaridad es hacer justicia. que fue lo que nos sucedió 17 años después. Y también me acuerdo que fui con mi familia y yo había mandado imprimir unas fotos de mi marido porque todavía no lo habíamos encontrado. Y las pegamos, las imprimimos en colores, las pegamos en unos cartones y con unas reglas de escuela que usamos de varillas, pusimos su nombre y el teléfono a mi casa para ver si alguien lo había visto. Me acuerdo de ese día, mucho. No me quedé hasta el final porque estaba muy angustiada y me volví acá a ver si había alguna novedad. Bueno, al momento del atentado es el 18 de julio. A esa hora estaba yo en mi casa. Más o menos vivía a unas 20 cuadras de la sede de la AMIA. Y estaba esperando que venga una señora a cuidar a mis hijas porque eran vacaciones de invierno. Era la segunda semana de las vacaciones de invierno. Y yo me tenía que ir a trabajar. Y me acuerdo que estaba en el comedor y escuché una explosión muy fuerte. Tan fuerte que salí al balcón a ver si no había pasado algo en la manzana de mi casa. Y unos minutos después me empezó a sonar el teléfono y eran amigos preguntando por mi marido. Y yo decía, bueno, nunca va a estar el lunes a las 10 de la mañana en casa. Qué raro. Y, no sé, me pareció que algo malo estaba pasando. El 18 de julio yo iba en mi auto a tribunales. Estaba llegando a la oficina a las 10 de la mañana. Y en el auto empecé a escuchar a Magdalena y a una persona que había mandado al lugar del hecho que se puso a llorar. Estaba ahí y se puso a llorar. Y esa persona empezó a contar lo que veía y no podía relatar lo que veía. Yo soy Juan Galeano, ahora abogado. Fui juez a cargo de la investigación de la AMIA desde la corrida del hecho hasta el 2005. Levanté el teléfono, marqué con el conmutador de la Policía Federal y ahí pedí hablar con el jefe de policía. Me atendió el subjefe. Me dijo que aparentemente había habido una bomba y que, bueno, que me correspondía intervenir en la investigación del atentado. O sea, que fue algo absolutamente fortuito que, por supuesto, bueno, cambió mi vida, mi vida en la justicia, mi vida personal. Bueno, cambió todo. Todo era absolutamente caótico. Había curiosos, gente que quería ayudar, gente que no sabía qué quería hacer, gente que estaba desesperada tratando de buscar gente. Realmente era muy difícil organizar eso. A punto tal que yo perdí a mi secretaria. En el tumulto perdí a mi secretaria y ella apareció en una esquina y yo aparecí en otra. El taxi me dejó en Pasteur y Bartolomé Mitre porque no se podía seguir avanzando y avancé hasta acá, hasta la esquina. Bueno, me acuerdo que... Es un poco difícil hablar de esto. Que cuando iba caminando me iba dando cuenta de la magnitud de lo que había pasado. Porque hasta ese momento no tenía conciencia de lo que había ocurrido. Y me quedé acá, en la esquina, durante muchos días, esperando que lo encontraran. Lo encontraron el viernes en la noche. Y bueno, ahí empezó toda una vida absolutamente diferente para uno, ¿no? Y para toda la familia, para todos los que nos rodeaban en ese momento y ahora. Yo cuando vio la foto, la foto de los paraguas, y tengo la sensación corporal, diría, de esos días. Tengo como un recuerdo visceral de esa primer semana. Y a mí me provoca tristeza. O sea, a veces me provoca como mucha rabia y mucho odio y me dan ganas de gritar y de patear todo. Pero la verdad es que en el fondo lo que más me provoca es una sensación de impotencia por un lado y de tristeza por el otro. Me parece que, bueno, a ver, vamos a... La pasé, ¿no? Porque este es el atentado de la embajada. Y esto ya es la ambia. Sí, acá está. El día de la marcha, bueno, me acuerdo que fuimos muchos, que había... Mi idea era cubrir mucho la sensación de vista, de multitud. O sea, me interesaba más. Tenía más claro eso que lo que fuera el acto en sí mismo, los oradores, quién hablar y demás. Y me acuerdo que lo que yo estaba buscando eran rostros. Era gente, era tristeza, era abrazos. Y... Y en un momento me fui hasta el monumento y vi algo que cuando subí por las escalinatas desde abajo, claro, no lo había visto, que era ese mar de paraguas, esa cosa súper uniforme. Y... Desde... Desde arriba del piso del monumento había... Le faltaba como un poquitito. Le faltaba un poquitito de altura para poder hacer esa foto con un... Con un angular no demasiado grande. Pero le pedí a alguna gente a ver, más o menos, dejé el bolso con la cámara en el cuello, alguno que me ayudara a izarme y me quedé ahí que tenía como... Como muy poquitito apoyo, pero había... Me acuerdo que había un par de pibes que me sostenían de las piernas como para que no me cayera. Igual no era una foto... Son ese tipo de fotos que no era una foto complicada de hacer. O sea, había que encontrar el lugar y hacerla y bajarse. Porque por más que me quedara cuatro horas ahí, iba a ser siempre la misma foto. Busqué tratar de que la foto fuera lo más... lo más simétrica posible. O sea, que la partiera un eje al medio y me parece que una de las... La tensión máxima que tiene esa foto es esa, la simetría, la... Que parece como... En ese sentido parece como producida. Porque es tan simétrica que parece... Que cuesta entender que... Que todo lo... Que toda la gente tuviera paraguas, que en todos los lugares hubiera paraguas, que no hubiese más paraguas en un lugar que en otro. toda la gente fue a la marcha con paraguas, lo cual también es un... Era una cosa como... Como original. No... Yo nunca había fotografiado una marcha con paraguas.